Este youtuber de Friday Night Funkin grumió a un adolescente, tenía gigas y gigas de material ilegal en su ordenador y tuvo el descaro de decir que solo lo sacaron de contexto. Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Al igual que en las comunidades de Minecraft o Roblox, Friday Night Funkin está lleno de perturbados mentales que son capaces de hacer lo que sea con tal de satisfacer sus parafilias. Y el día de hoy veremos el caso de un youtuber que le mandó fotos inapropiadas a un menor, defendió a sus amigos pedófilos, hizo dibujos más 18 sobre adolescentes y cuando lo descubrieron dijo que él fue la víctima de la historia. A continuación les contaré los detalles de este horrible sujeto y veremos cómo se encuentra a día de hoy. Blue Skies es un youtuber estadounidense de Friday Night Funkin con casi 16.000 suscriptores que se dedica además de crear contenido a trabajar como artista en varios de los mods más jugados del juego. Se volvió conocido por ser el protagonista de una de las funas más grandes de Twitter que destruyeron su reputación por completo ya que lo acusaron de pedofilia, grooming, hacer rules 34 de menores, entre otras cosas que les contaré a continuación. Pero antes de explicar esto les debo dar un poco de contexto ya que su historia está ligada a la de otro youtuber llamado Amoraltra, creador del mod Boban Bossip. Él se había envuelto en su propia polémica luego de que lo acusaran de maltratar a sus amigos y empleados para que trabajaran sin paga para su mod, causando que este se lanzara sin tiempo y lleno de bugs. Ah y bueno, también lo acusaron de pedófilo. Tengo un video donde explico esto en detalle, pero lo importante aquí es que Blue Skies fue una de las personas que trabajó en el desarrollo de Boban Bossip y al parecer tuvo un papel tan importante que incluso su personaje aparece en el mod. Y lo más importante fue el único ser humano vivo que defendió a Amoraltra de las acusaciones de pedofilia a pesar de todas las pruebas que había en su contra. A la gente le pareció algo sospechoso que lo defendiera y poco a poco su reputación se fue manchando. Sin embargo, las cosas irían a la mierda unos meses después cuando lo acusaron de cometer el mismo crimen. Resulta que en marzo de 2022 otro sujeto que también colaboró con el llamado Sibo hizo un documento de Google donde lo acusaba de todo tipo de cosas desde un manipulador y mala persona hasta ser un grumer y pedófilo que les gustan las de 13. En respuesta, Blue hizo su propio talk intentando refutar los argumentos de este chico uno por uno. Así que a continuación iremos comparando las acusaciones y defensas para ver quién tiene la razón. Primero, lo acusó de crear dibujos en SFW sobre personas menores de edad, cosa que además de ser asquerosa es ilegal en el 99% de los países. Y según documentos del gobierno que adjunto en el archivo, demuestran que dichas representaciones sobre menores están penadas por la ley de su país. Además, Sibo añadió que Blue tenía todo el material ilegal guardado en su PC ya que él mismo lo había admitido en el pasado. Y no solo eso, en una captura de Discord se puede ver como él le cuenta a otra persona que tiene más de 10 GB de pornografía guardada en una carpeta específica. Que como es de esperar, es la misma que contiene su arte en SFW de menores. Y si es capaz de guardar eso ahí, pues quién sabe que otras cosas habrá descargado. En respuesta a esa primera acusación, Blue dijo que esto no tiene nada de malo por dos simples razones. La primera es que se había olvidado de la existencia de la carpeta. Y la segunda, que la carpeta era tan pesada porque según sus propias palabras, descargaba todas las imágenes más de 18 que se encontraba por internet. Sí, esa fue su defensa. Es algo como, ¿vieron la carpeta donde guardo el cpecito? Pues no está mal tenerla porque hace mucho no la veo. Y además, siempre que veo cpecito, descargo las imágenes y las guardo ahí. ¿Cuál es el problema? No, 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 es que este sujeto es un mogólico. Y si ya le parece patético lo que hizo, pues no se preocupen que el resto de respuestas estúpidas que dijo para intentar justificar su pedofilia son aún peores. Pero antes de continuar, tomen. Estaré regalando juegos randoms en todos los videos a partir de hoy, que pueden ser desde el increíble God of War hasta Hentai Furry. Así que si quieres ganarte alguno, suscríbete y activa la campanita para ser el primero en ver el video y ganártelo. Muchas gracias y ahora sí, continuemos con el video. Luego de esto, Sibo lo acusa de haberlo grumeado cuando todavía era menor de edad. Resulta que hace unos años se alcoholizó en su casa con el permiso de sus padres y se puso a hablar con sus amigos de Discord. Entre ellos, Blue Skies, quien se aprovechó de su estado de debilidad para hacer roleplay erótico y hasta le mandó una fotografía explícita. Así que bueno, ahí tienen otro crimen. Esta vez con todavía más evidencia, pues le envió una foto de su pene. Y la verdad que intenté leer los chats pero me dieron demasiado cringe y simplemente no pude. Lo poco que leí me dio mucho asco. Y seguro se estarán preguntando cómo se defendió de esto, si literalmente le envió una foto de su pene. Y la respuesta es que él no tiene la culpa porque Sibo empezó la conversación y de todos modos no debería estar bebiendo por ser menor. Muchos de mis amigos pueden confirmar que Sibo tiene un serio problema con el alcohol al punto en que se unía a llamadas bien tardes de la noche, bebía, se ponía a gritar insultos a los demás participantes de la llamada y tenía conversaciones subidas de tono en estado de ebriedad. Y cuando alguien le decía que se calmara, pues él se enfadaba y se iba. Sibo también dice que yo empecé las conversaciones, lo cual se desmiente con esta captura. Creo que auténticamente este sujeto no se da cuenta de que está haciendo algo malo. Literal aceptó rolear con un menor y enviarle fotos explícitas cuando como adulto él tiene la responsabilidad. Lo normal sería que en esta situación bloquea a la persona, aunque como eran amigos de hace mucho tiempo puedo llegar a entender que no lo haga. Pero bro, al menos ignóralo o algo, hay tantas opciones para solucionar esto y decidiste enviarle una foto de tu pene. Es que literal no hay peor respuesta que esa. El siguiente punto que Sibo resalta sobre BlueSky es que tuvo chat más 18 con otros menores por Discord y Twitter, como por ejemplo esta captura, donde le pide un video explícito a un chico que en su video dice tener 15 años. Sin embargo, el youtuber intenta justificarse con argumentos tan estúpidos que ni vale la pena escucharlo. Es que en serio, las excusas de este sujeto no pueden ser más patéticas. El resto del documento habla de polémicas un poco menores que no vienen al caso, así que voy a ignorarlas por ahora. Lo único que les mostraré es la supuesta defensa de BlueSky explicando por qué no tienen ningún tipo de material ilegal en su PC. En pocas palabras, grabó un video de varios minutos mostrando todas las capturas y videos pornográficos que tenía guardado en sus carpetas. Lo más triste es que esto tampoco prueba nada, ya que tranquilamente pudo haber borrado todo aquello que no le parezca conveniente. Es más, en un momento adjuntó una captura de la carpeta y a diferencia de los 10 GB que pesaba antes, ahora solo ocupa 3. Así que no cabe duda de que algo ilegal está ocultando. Estos documentos causaron un gran impacto en la comunidad de Friday Night Funkin' y pronto se convirtió en una de las polémicas del momento. Por su parte, Sibo decidió responder a la defensa de BlueSky diciendo que es un verdadero criminal por todo lo que hizo, que no debería molestarse en justificar sus actos y lo acusa de manipular los hechos para intentar quedar como el bueno de la película y que todos sus argumentos son puras mentiras y falacias. Ambos siguieron peleando por días y le cayó bastante hate a Blue por obvias razones, hasta que este no aguantó más y terminó disculpándose por lo sucedido, admitiendo que sí mintió bastante pero que igual no tenía CP en su computadora. Cosa que nadie le creyó ya que el archivo pesaba 7 GB menos y tuvo que publicar otra disculpa genérica en donde repite los mismos argumentos de antes, que estaba muy cansado, que no guardaba CP, que estaban intentando destruir su carrera y que se tomaría un descanso de ir a redes para mejorar como persona. Es que en serio todos los influencers expuestos como pedófilos siempre dicen las mismas palabras exactas, es que son muy estúpidos. El caso es que efectivamente se fue de las redes y no se supo nada de él durante meses, hasta que de la nada regresó y se disculpó por tercera vez, haciendo un documento de 27 páginas explicando en detalle cada punto en el que se equivocó y que se arrepiente de todo lo que hizo. Y la verdad se nota que le metió esfuerzo su disculpa, es que hasta suena convincente, es más, bajé a los comentarios y parece que muchos le creyeron y hasta lo perdonaron. Bienvenido de vuelta Rey, se nota que has cambiado mucho estas últimas semanas, estoy orgulloso de que manejaras tan bien la situación. Me alegra que hayas vuelto Blue, lo has manejado como el mejor, estamos orgullosos, mantente fuerte. Sea como sea, la ley debería castigarlo por sus acciones, ok, está muy bien que se disculpe públicamente, que quiera mejorar como persona y espero lo consiga. Pero eso no justifica todas las atrocidades que hizo, uno no simplemente puede hacer lo que quiera y esperar que lo perdonen de la noche a la mañana. A día de hoy sigue activo en Twitter aunque no en YouTube y la verdad que no tengo idea si sigue desarrollando mods o algo por el estilo en privado. Lo importante y lección que aprendimos es que no se deben acercar a youtubers de FreddyNutFunkin porque el 99% de ellos son pedófilos. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final, no olviden suscribirse y ahora sí nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!